Hola, buenas. Hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el 10 de copas y se encuentra justo aquí. Entréis por aquí simplemente y 10 de copas. Estará a la derecha. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Pasa buen día y... ¡Chao, chao!